Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy quiero compartir el paso a paso de esta nueva calaverita vamos a comenzar con una profundidad con este café oscurito por la zona de la cuenca y no nos olvidemos también de poner este mismo café oscuro por la parte del párpado inferior para difuminar vamos a tomar un segundo café más clarito y este lo vamos a extender un poquito más hacia arriba hacia nuestra ceja y para dar muchísima profundidad porque queremos como un ahumadito bien intenso en los ojos vamos a utilizar un poquito de, bueno yo estoy utilizando este delineador en gel de Maybelline y lo voy colocando a toquecitos y como que voy difuminando ligeramente por todo mi párpado móvil y como les digo con todos los tonos no hay que olvidarnos de nuestro párpado inferior ya que tenemos esta base ahora si vamos a colocar una sombrita en un color negro la más intensa que tú tengas en tu colección, yo por ejemplo voy a estar utilizando una que es de Bisú y esta lo voy a estar colocando a toquecitos con un pincelito de estos que es como tipo lengua de gato pero un poquito peludito porque con este mismo como que trato de darle, bueno voy colocando a toquecitos el color y luego voy dando como ligeras pinceladas por todo el contorno para que nos quede un ahumadito bastante suave de todos modos ya que coloquemos nuestro negro que nos guste la intensidad que ya tenemos podemos regresar al pincel con el que estuvimos colocando los tonos cafés como para terminar de ahumar ese esfumadito también vamos a iluminar justo debajo de nuestra ceja, yo estoy tomando un tono como cremita casi blanquito y luego me regreso nuevamente al pincel de los cafés que no se vea ese corte donde comienza un tono y el otro no nos olvidemos de poner unas pestañas bastante llamativas, yo por ejemplo tengo estas que me parecen muy lindas y le dan todavía ese dramatismo más intenso a nuestros ojitos ya que tenemos la base de nuestros ojos ahora vamos a hacer las líneas yo la manera que encuentro más sencilla de hacer este tipo de líneas es utilizando un lápiz delineador yo estoy utilizando en esta ocasión el tinta line negro de la marca de Bisú que es de los más cremositos, más negros intensos que tengo en mi colección aunque ya casi ni se le ve la marca porque el lápizito ya estoy por terminármelo vamos a hacer esta especie de curva aquí por la mandíbula, digamos como justo debajo donde está tu huesito de tu mejilla y vamos a hacer como este ligero escaloncito ya casi llegando hacia nuestra boca vamos a repetir este proceso en el otro de las mejillas y luego para nuestros labios vamos a poner una capita de labial en negro yo estoy utilizando este porque es más cremoso para los labios pero incluso lo puedes hacer con tu mismo delineador en lápiz y hagan de cuenta que vamos a rellenar como de negro nada más la primera mitad de nuestro labio este tanto del de arriba como del de abajo y esto lo que va a hacer es como que nos dé esa siluetita de nuestra calaverita ahora lo que nos falta es crear los dientecitos de nuestra calaverita y nada más es hacer como líneas de hacia arriba hacia abajo tanto en el labio superior como en el labio inferior vamos a agregar detallitos extra que son los que yo siento que son sencillos pero que le dan ese toquecito especial entonces en la parte de la barbilla quise colocar un pequeño corazón que luego como que me fui muy hacia abajo y no logré grabarlo ¿verdad? y unos pequeños puntitos para tratar de enmarcarlo luego en nuestra nariz siempre es bien importante que no nos olvidemos de marcar esta como gotita con estos dos piquitos hacia arriba para que esto simule como el hueso de nuestra nariz para las mejillas también voy a agregar unos corazoncitos yo como los hago es como tomando dos puntitos de como base y luego voy haciendo un pequeño piquito también agregamos otros puntitos por aquí como siguiendo las curvas que ya hicimos para nuestra mandíbula de nuestra calaverita porque les digo que estos puntitos aunque los vean ahí todos minúsculos ya al final nos dan un mejor resultado bueno parece como que si lo hubiéramos trabajado mucho más por la frente también es bien importante que agreguemos algún elemento decorativo yo lo que quiero hacer es dos corazones aquí como encontrados uno que va de arriba hacia abajo y uno como volteado al revés aunque aquí es bien importante que por ejemplo los que hacemos volteando hacia arriba pues bueno de cabeza si dejamos como el piquito bien delgadito porque así no puede parecer otra cosa y no queremos eso entonces yo lo que hago aquí es como tratar de darle forma con mi lápiz de manera que me guste y si nos queda muy grueso no se preocupen que siempre tenemos podemos utilizar un cotonete o algo así para este como darle una mejor forma para que nos guste y nos quede súper lindo nuestro resultado ya como toquecitos finales vamos a agregar unos puntitos yo estoy agregando dos a los lados del corazón chiquito y uno hacia arriba y también quiero como enmarcar un poquito más los ojos con algunos detalles y voy a repetir el mismo tipo de dibujos que el corazoncito y los puntitos hacia los lados y les digo que este tipo de elementos aunque sean muy pequeñitos hacen que nuestra calaverita se vea como más elaborada y mucho más coqueta ya casi estamos por terminar vamos a agregar un poquito de profundidad por la mandíbula y yo voy a estar comenzando con este tono café súper oscuro casi casi este o sea como para que se vaya haciendo también un degradado del negro que ya habíamos puesto con el lápiz y luego nos vamos a ir hacia un café oscuro un café más clarito y así hasta que se desvanezca esto para que nos ayude como a crear la profundidad de nuestra calaverita si se fijan aquí les voy indicando como cada uno de los tonos de café que fui utilizando para ir creando como este degradado y ya al final me paso con un pincel, bueno más bien con una brochita limpia para como dar unas pinceladas por esta sección y que me quede todavía más ahumado también es bien importante que como que lo que vamos difuminando lo llevemos hacia abajo de nuestra barbilla para que quede la barbilla como ahí en medio de esas cositas que difuminamos y ya por último vamos a contornear nuestra nariz para que nos quede así como si estuviera todavía más calaverica y eso sería prácticamente todo espero te haya gustado mucho, no olvides dejarme tu pulgarcito arriba y de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos te espero en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!